¿Y les pasó de sentirse solos? ¿Sentir que no tienen amigos? A mí me pasó. Tenía un grupo de amigas, éramos cinco. Había una de ellas, que era como la líder del grupo, que me hacía bullying. Cuestión, yo me tuve que alejar del grupo, porque esta amiga, nada, me tiraba tweet, estábamos juntas, me hacía sentir muy mal y demás. Entonces me alejé y no me podía alejar por el simple hecho de sentir que me iba a quedar sin amigas, porque al pelearme yo como con la líder del grupo, era como que todo el grupo se iba a alejar de mí. Menos una que quedó, que es mi mejor amiga, Delfi. Pero en ese momento era como, si me separo del grupo, me quedo sin grupo de amigas. Cuando pude separarme por mi propio bien, me encontré con un montón de gente que me rodeaba, que capaz no le daba bola por darle bola a mi grupo de cuatro amigas. A mí me pasó de en la secundaria quedarme sola, yo me quedé sola fuerte dos veces. Una vez en la primaria y una vez en la secundaria. Y siempre me acuerdo, cuando me quedé sola en la primaria, me fui a hacer amiga de los chicos. Y digo, bueno, este es mi último recurso. Y nunca te soltaba. Y nunca me soltaba. Y nunca te soltaba, boludo, acá estamos, hijo. ¡Tú qué bien!